¡Suscríbete al canal! Es una de las pocas series que a diferencia de sus compañeros como Hora de Aventura, o Un Show Más, esta aún no ha sido cancelada ni se ha terminado su tiempo en emisión. Debido al gran tiempo que esta lleva en el aire, muchos han especulado sobre cuándo se acabará esta serie, cuántas temporadas tiene el equipo de producción pensadas hacer, y sobre todo los más importante, cuál será el posible final de esta serie, si se hará de la misma manera como Hora de Aventura o Un Show Más, con un final épico, o solo se dejará de emitir sin dejar una gran despedida. Pero hay un usuario en concreto que ha descifrado siguiendo pistas en la serie, el posible y oscuro final del increíble mundo de Gumball, final que seguro no te esperabas. Si bien sabemos esta serie no tiene más que ofrecer que un humor simple, que funciona bien a muchos niveles, una trama divertida sin mucho que observar, hasta que vemos por primera vez este episodio, y es aquí en donde empiezan a ocultarse misterios. Muchos vimos el episodio El Vacío, en el cual nos revela que existe una dimensión oculta en la cual se toman del universo sus diferentes errores, y las borran de los recuerdos de la gente. La mayoría de los objetos que se encontraban allí pertenecían a décadas pasadas por lo cual no había nada más que mencionar. En el episodio, Gumball, Darwin y el señor pequeño buscan salvar en este universo a Suban y a Molly, lo que explica que no haya aparecido en ningún episodio por un periodo largo de la serie. Hasta ahí todo bien. Más tarde en la serie, en un episodio titulado como El Don Nadie se descubre que Rock, un personaje del quien Gumball y Darwin ignoran y olvidaban a lo largo de la serie, también había sido atrapado por esta dimensión. Este logró salir al aferrarse de la banda el señor pequeño en el mismo momento que ellos estaban intentando salir. El descubre quien es y lo que le pasó, por lo que juró vengarse de Gumball, Darwin y su familia, pero una vez más Gumball y Darwin lo ignoran. Más adelante en otro episodio se muestra como los hermanos Waterson, Gumball y Darwin, intentaban animar a Rock a ser un mejor villano para ellos, y funcionó. Pero recordando el episodio titulado El Oráculo, un episodio en donde se nos muestra como Banana Bárbara, la madre de Banana John, tiene la capacidad de predecir el futuro con exactitud a través de sus pinturas. Pero lo más impresionante es la última escena de ese episodio en donde se nos muestra como Banana Bárbara tiene otra pintura preparada, pero en esta se nos muestra a toda la familia Waterson en el vacío. ¿Quién pensaría que uno de los personajes más tontos de la serie, sería capaz de tener el gran poder para poder saber, predecir y pintar el futuro con gran precisión? Antes de seguir hablando del posible final, debemos aclarar un punto que seguro muy pocos de ustedes, al igual que la audiencia en general de esta serie sabe, sobre la base que conforma esta serie. Pocos sabemos que la serie originalmente se trataría de un mundo en donde los dibujos animados rechazados convivirían en sociedad, no fue tanto así pero se podría tratar de un desarrollo en el futuro de la serie, ya que la dimensión de los errores atrapa lo que la gente rechaza o ignora. Ahora, lo que significa es que esa pintura que creó Bárbara John, la que se muestra al final del capítulo, sería una escena que seguro podremos apreciar en el episodio final de esta serie. Recordemos que a pesar que ese episodio se nos muestran pinturas que predecirían acontecimientos de ese mismo día, Banana John dijo que esas pinturas llevaban mucho tiempo en el ático. Por lo cual significa que no solo puede predecir cosas que van a pasar en unas horas, sino también en algunos meses, o algunos años. Ahora la pregunta sería por qué esta pintura representaría el final de la serie, por lo siguiente. Rob, es un personaje que se desapareció por un gran tiempo en la serie, al igual que Molly, pero este en vez de seguir su rol de personaje segundario que de vez en cuando aparecía en un corto tiempo, pasó a convertirse entre uno de los personajes principales, con la excusa de ser el nuevo villano de la serie. A diferencia de un show más, que obtuvo un villano que descubrimos al final de la serie, o hora de aventura, el cual a pesar de tener muchos villanos principales, como el rey helado, maya, el rey vampiro, el lich, orgalor, o cualquiera de los otros muchos enemigos que aparecieron durante toda la serie, o un bald, personaje que apareció de la nada y que antes del episodio final, pensábamos que él sería el villano definitivo. En vez de eso, decidieron elegir un personaje que había tenido sus pocas pero extrañas apariciones en los capítulos, y que se convirtió finalmente en el villano principal de hora de aventura, el dios de la destrucción, Gol. Pues al ver que el increíble mundo de Gonbal no poseía un personaje adecuado para ser el villano principal, decidieron convertir un personaje antiguo en el villano con la excusa perfecta de ser el nuevo y único villano de la serie. Hemos visto como este ha mostrado ser uno de los personajes más malvados de toda la serie, llegando a casi destrozar la familia completa de Gonbal. Aparte de mencionar que esta es la continuación de capítulos más larga que hemos visto durante toda la serie, ya que cada vez sigue más la historia entre Gonbal, Darwin, y Rob. Ahora otra forma de confirmar que esta teoría puede ser cierta es por lo siguiente. En uno de estos episodios los protagonistas se dan cuenta que solo forman parte de un programa de televisión, pero lastimosamente en el episodio, la repetición, todo recuerdo sobre que existe el vacío y que forman parte de un programa de televisión desaparece, algo muy parecido al episodio de los jóvenes titanes en acción, en el cual se muestran que al quedar atrapados en una isla buscan la manera de sobrevivir, pero estos no saben que toda la isla es un truco, y que solo formaban parte de un programa exitoso. Ahora, ¿por qué darle tanta importancia a una serie de capítulos que no van a ningún lado? Por ejemplo, en la serie de capítulos de Hora de Aventura, como Islas, Estacas, Elementos, entre otros más, revelevan grandes misterios sobre la serie y la historia de sus personajes. ¿Para qué darle tanta importancia a una gran serie de capítulos que no van a ningún lado? Sobre todo, después de que han pasado más de 8 años en el aire, y viendo que el increíble mundo de Bumbal es simplemente un show, personajes animados que habitan en un mundo creado por nosotros los humanos pero que a la vez estos personajes tienen vida propia, luego de tantos años en el aire quedarán en el olvido por todos nosotros sus espectadores, y esa sería la razón de que toda la familia Watterson se encuentre en el vacío. ¿Pero por qué solo están ellos allá? Porque si olvidamos la serie solo se queda la familia de Bumbal en el vacío, quizás porque habrá otra familia más divertida que tomará su lugar. Ahora sin más nada que decir, déjame saber tu opinión. ¿Crees que en verdad Banana Bárbara predijo en final de la serie, o crees que solo es una escena de un próximo episodio que no tiene nada que ver con el final? Házmelo saber en la caja de comentarios. Sin más nada que decir, un saludo y hasta el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!